Por eso le dije al principio, tenemos una buena noticia. Porque han designado, y ya es oficial, porque hoy, en la mañana de hoy, designaron a un nuevo administrador del Poder Judicial. Pero, a ver, ¿para qué tanto prólogo, si ya no tenemos, ya estamos comunicados con él, con el compañero, con el amigo, Claudio Cholaquian. ¿Cómo te va, Claudio? Te saluda, bueno, a Diana Albor, Susana Nasuti, y Gustavo Rojas, te debo decir, porque estoy en radio. Pero la verdad que es un placer poder entrevistarte con esta nueva noticia. Pero contanos, contanos vos. ¿Qué tal, compañero? ¿Cómo están? Buenas tardes. Un placer estar con ustedes. Un gusto verte y escucharte. Hace mil que no nos vemos, ¿no? Cuando antes era más frecuente. No, es una rentre a la función, en un momento que está bastante complicado. Complicado no solo por la pandemia, que obliga a toda una nueva forma de trabajo en la justicia, destinar recursos a cosas que no estaban previstas. Y, por otro lado, difícil porque es un año que ya venía difícil, desde el comienzo, con la herencia recibida, aunque no me gusta hablar de eso. Pero, bueno, hay que ponerle el hombro. ¿Qué se le va a hacer? Hay que ayudar en lo que se pueda, en estos momentos. Yo creo que uno tiene cierto conocimiento, por haber estado en la función, y puede dar una mano. Y de eso se trata, ¿no? Bueno, tamaña dificultad tenés en la gestión ahora. No creo que no haya recursos, pero está claro que hay un escenario bastante gravoso con el tema de la pandemia, los sistemas informáticos, ¿no? Te vas a encontrar cuándo. ¿Cuándo asumís efectivamente? Asumo el primero de julio. El miércoles próximo. ¿Qué fecha, no? ¿Cómo? ¿Qué fecha? ¿Qué fecha, digo? El primero de julio. Lo dejó el general, ¿no? Sí, sí, vas a decir algo. Vamos y ponemos la marcha mientras asumís. Lo he indicado en este caso. Pasamos los pájaros de un tiro. Te saludamos a vos y ponemos la marcha. Creo que va a ser todo muy virtual igualmente, ¿no? Sí, sí. Bueno, creo que allá... Porque todo el mundo está trabajando desde su casa, y los consejeros, ¿no? Al menos. No es el caso de los funcionarios que sí... Yo voy a ir el lunes ya, voy a ir a empezar a ordenar la oficina y eso. No, lo que les decía es que sí, es un año difícil, porque con esto ya la economía venía mal. Pero con la pandemia tenemos otras dificultades. El presupuesto del Poder Judicial es un presupuesto de los coparticipables, digamos, de los que coparticipa de la recaudación del tesoro. Y la recaudación, evidentemente, cayó. Lo más fuerte en la recaudación nacional es el impuesto a la hora de agregado. Es lo que más pesa en los impuestos coparticipables. Y, bueno, en este sentido, se cayó el consumo, se cayó la actividad, se cayó la recaudación. Los sueldos hay que pagarlos, que son el 95% del presupuesto del Poder Judicial. Así que, este... Estamos ahí, teniéndola. Pero yo tengo confianza que vamos a poder salir del tema lo más bien. Te tenemos confianza. Escúcheme, doctor. Me llamó un señor de San Martín que me pidió que inicie un proceso de desalojo de un edificio... ¿Qué? No, no, no. No está para eso el doctor. No está para eso el doctor. Discúlpeme, doctor. Bueno. No, seguro que hay gente enojada, no de por alquileres, no de si se le deben renovar. No se deben haber renovado los contratos. Debe haber de todo eso. ¿Es un momento? Pero eso... Eso, este... Dentro de lo que son las funciones suyas, doctor, hay la cuestión del fondo anticíclico de la Corte Suprema. ¿Lo viste? Suficiente para mí. No hay ni siquiera cuánto es el fondo anticíclico de la Corte. Pero estaban esperando cuando sea necesario, ¿eh? Cuando haya alguna situación, cuando haya un apocalipsis. Te voy a decir una cosa. Te voy a dar un dato que me dieron recién. La Corte había prometido con bombos y platillos que iba a destinar 40 millones de pesos del fondo anticíclico para todo el tema de sanidad y que se necesite a raíz del COVID. Y, bueno, no llegaron los reyes. A ver, estamos esperando. Y que todo lo que hubo que comprar y proveer a las cámaras federales del interior y a todo el país salió de los recursos del consejo. Qué terrible. Porque la verdad, el desafío que tenés, ante todo, felicitaciones, Claudio, ya te las di en su momento, cuando todavía no había, estábamos ahí esperando el día jueves para que se designaran, te las vuelvo a dar ahora. Pero, qué terrible, ¿no? Porque del otro lado está el acceso a la justicia de la gente, de los argentinos, y la profesión, los abogados, que no pueden trabajar porque, obviamente, con esta pandemia sería un riesgo terrible que salgan a la calle y llegar a inundar edificios que todos sabemos que no están en condiciones, muchos de ellos. Yo, por ejemplo, pongo a la Valle 12-12, Uruguay 7-14, bueno, etcétera, etcétera. No veo, no sé si vos, obviamente todavía no asumiste, pero no veo cercana la posibilidad de que se instaure algún sistema de trabajo que permita a los abogados poder, para la redundancia, poder trabajar y, por otro lado, que los argentinos puedan llegar a resolver sus problemas judiciales, ¿no? No sé vos, ¿cómo lo ves? Con un 95% destinado a sueldo, y 40 millones que nunca llegaron, la veo absolutamente lejana. No sé vos qué opinás. Mira, si lo tomamos desde ese lugar, va a ser difícil. Pero hay un compromiso de parte del Consejo en fortalecer todo lo que es el sistema tecnológico para tratar de tener la mayor cantidad de acceso informático a distintas cuestiones. Hay jueces que en el interior han hecho el juicio oral por estos sistemas. En capital se está haciendo uno muy grande, que demanda mucha banda ancha, porque son muchos procesados, abogados, testigos, y se está haciendo. Cuando apareció la pandemia y saltó todo este tema del acceso informático a los expedientes y a las redes, saltó que no había, no se había hecho nada en los últimos años y no se había invertido en ampliar la banda. Se hizo muy rápidamente, se empezó a ampliar muy rápidamente. Hubo que pagar como dos años sin pago de las telefónicas, que son las que proveen básicamente los satélites y los servicios, ¿no es cierto? Entonces, todo estaba muy complicado. Se hizo bastante y se va a hacer más. Estamos tratando de ahora de hacer un contacto con Jefatura de Gabinete y ARSAT, porque esa sería una buena alternativa. Ellos están desarrollando una nube muy grande, me dijeron, para todo el Estado Nacional. Así es. Todo se puede hacer informatizadamente. Y, bueno, tenemos que entrar ahí. Bueno, Claudio, solamente queríamos saludarte. Ya nos metimos porque esto de querer saber y esas cosas no era la idea. La idea era saludarte porque mereces nuestro respeto profesional y además de gestión. Es una persona que va a desarrollar una tarea allí que ya la hiciste y la vas a volver a hacer, pero en una situación mucho más difícil. Pero no queríamos dejar pasar, porque ya la semana que viene vas a estar con los temas de gestión y va a ser complicado ubicarte y la responsabilidad es grande. Así que te mandamos un abrazo y te agradecemos que hayas salido. Porque además nos vemos. Hace un montón que no nos vemos. Sí, por eso le decía que era un placer nos ver a verme en las canas, así, en directo. Tengo el pelo más largo. Tengo el pelo más largo. Bueno, le decimos a los docentes que estamos haciendo a través de Zoom y nos estamos viendo, ¿no? Bueno, una... Gracias, Claudio. Gracias por esta entrevista. Gracias a ustedes, chicos. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Gracias por ver el video.